¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a este jugador, por el cual se puede llegar a dar un caso muy particular. Estamos hablando de Enzo Díaz, actual futbolista, nada más y nada menos que de Talleres de Córdoba, próximo rival de River y equipo que está peleando el campeonato con el conjunto de Marcelo Gallardo, que ha provocado cierta situación, no este fin de semana, sino el fin de semana anterior, más precisamente el lunes de la anterior semana, cuando el conjunto de Córdoba venció por 2 a 0 Atleti de Tucumán, que hizo que pusiera su cabeza totalmente en este partido del próximo jueves ante River. Pero, ¿cuál es también la particularidad? Que Díaz es uno de los futbolistas que puede llegar a convertirse en refuerzo del millonario en el próximo mercado de pases, debido a que está en ese listado de jugadores que puede llegar a incorporar el millonario, sobre todo en el lateral izquierdo, porque, como todos sabemos, Fabricio Ancideri podría llegar a emigrar al fútbol europeo, si es que aparece una oferta lo suficientemente tentadora, que en el último mercado no ha aparecido. Por eso lo que vamos a hacer en este vídeo es contarles un poco la actualidad del jugador en cuestión, qué es lo que ha hecho y por qué específicamente esto se relaciona con River, y también cuáles son las posibilidades concretas que tiene de incorporarse al más grande en el transcurso del próximo mercado de pases. ¡Empecemos! Vamos a comenzar poniendo todo un poco en contexto. Este jueves, desde las 20.15 horas, River y Talleres se verán las caras en un partido correspondiente a la fecha número 17 del campeonato de primera división, y que puede ser un encuentro que puede determinar el futuro de ambos conjuntos en el actual torneo. Si bien, luego de jugar este compromiso quedarían todavía ocho fechas, por lo que quizás es muy apresurado asegurar que quien gane este importante cotejo sea el futuro campeón, la realidad es que el envión anímico y futbolístico puede ser clave de cara a la recta final del certamen. Un punto a destacar, y que se trata de esta cosa que provocó el jugador, es que Díaz no estuvo presente en la jornada en la que el conjunto cordobés visitó a Colón de Santa Fe el pasado domingo, en el compromiso que se jugó unas horas antes del partido entre River y San Lorenzo, porque había llegado las cinco amonestaciones en la jornada anterior, en el partido que mencioné antes, en el inicio, que disputó el conjunto cordobés ante Atlético Tucumán, y que fue victoria para el equipo que jugó de local en el Mario Alberto Kempes por 2-0. De hecho, después de aquel encuentro ante el elenco tucumano, el lateral izquierdo titular de Dalleres declaró que buscó a propósito esa tarjeta amarilla, porque no quería arriesgarse a ser amonestado este fin de semana ante Colón, y así perderse el partido ante el millonario. Es por eso que decidió, seguramente con el ok de su entrenador, de Alexander Medina, como se dice habitualmente, limpiarse de amarillas para estar a disposición, en el que él supone es el partido más importante de todos en el actual campeonato. Una de las cuestiones, también por la cual hacemos este video, es porque Díaz está en una lista de posibles refuerzos para ocupar el lateral izquierdo de cara al 2022, teniendo en cuenta que Fabrizio Angeleri podría irse transferido al fútbol europeo. Por esto, el muñeco deberá empezar a ver todas las opciones posibles en el resto de los clubes del fútbol argentino, y Enzo Díaz es una de ellas. A Angeleri lo han seguido muy de cerca en este último periodo de transferencias, pero los ofrecimientos que llegaron no fueron suficientes como para satisfacer las necesidades de la institución de Nuri, y es por eso que se quedará por lo menos hasta fin de año. Se rechazaron cuatro ofertas por el actual lateral izquierdo de River. Dos de ellas del Olympiakos de Grecia, una del Getafe de España, y otra del Fenerbahce de Turquía. Sin embargo, seguramente suceda algo parecido a lo que pasó con Gonzalo Montiel. Tuvieron que rechazar algunas ofertas al inicio de este 2021 por ser consideradas insuficientes, pero seis meses más tarde llegó finalmente la oferta que todos esperaban, tanto el jugador como el club, y terminó partiendo el Sevilla de España. Por eso mismo, hay que ir viendo reemplazantes para Angeleri. Lo más probable es que se vaya en el próximo libro de pases, y el futbolista traerá debe ser un jugador con algo de recorrido, y que no tenga que pasar por un periodo de adaptación tan grande, y parecería que Díaz cumple con bastantes requisitos, y es por eso que lo evaluarán de acá a un par de meses para ver si concretamente se puede realizar una oferta. Las negociaciones con talleres no serían para nada fáciles, porque en primera instancia la idea del conjunto cordobés es transferir al futbolista al fútbol europeo, aunque por algunas cuestiones contractuales es posible que empiecen a admitir ofrecimientos de equipos argentinos. Díaz tiene 25 años, cumple 26 el próximo 7 de diciembre, por lo que una posible oferta del fútbol europeo, que no ha llegado hasta el momento en ninguno de los mercados de pases anteriores, seguramente no sea aceptada únicamente por el club, por los talleres, sino también por el propio judulista, que no va a tener muchas posibilidades más para emigrar al viejo continente. En ese caso, River no tendría ninguna posibilidad de pelear mano a mano. Díaz es oriundo de Las Toscas, una localidad de Lincoln, partido de la provincia de Buenos Aires, y solamente ha jugado en dos clubes en su carrera, en talleres y agropecuario, equipo que actualmente limitan la segunda categoría de fútbol argentino, por lo cual todavía no ha podido salir del país a hacer una gran diferencia. Obviamente, un ofrecimiento de Europa, como dije, sería rechazable, pero tampoco hay que descartar que se pueda llegar a ir a Estados Unidos o a México, que es donde Talleres también ha vendido futbolistas. En cuanto a sus características como jugador dentro de la cancha, es un lateral claramente más ofensivo que defensivo, que tiene buenas terminaciones justamente en el último cuarto cerca del área de rival, y cuya actualidad fue mejorando partido a partido, sobre todo en este Talleres en particular, dirigido por Alexander Medina, que está peleando el campeonato mano a mano con River. Es un futbolista que sabe atacar muy bien los espacios con y sin la pelota, y prácticamente a la hora de finalizar las jugadas, es una opción más dentro del área, porque es de aparecer por sorpresa por el sector derecho, mientras la acción se está desenvolviendo por el sector izquierdo. De hecho, le marcó un verdadero golazo a Racing hace un par de jornadas, en una jugada un tanto particular que se inició por el costado derecho, la pelota luego de una serie de rebotes le quedó a él casi para pegarle de volea por el lado izquierdo, y así le terminó dando el triunfo al conjunto cordobés sobre la Academia por 2-0 en Avellaneda. Durante el último año, o mejor dicho desde que regresó al fútbol en septiembre del año pasado, se ha visto una evolución muy notoria en su nivel, convirtiéndolo sin lugar a dudas en uno de los mejores laterales izquierdos del fútbol argentino, y es por eso ya que en River han puesto los ojos en él para ser uno de los posibles reemplazantes de Anshileri en un futuro cercano. Pero en definitiva, ¿cuántas posibilidades concretas hay de que pueda convertirse en refuerzo del millonario a partir de 2022? Algo que puede facilitar su llegada, y no es algo para nada menor, es que su contrato con Talleres termina el 31 de diciembre del 2021, es decir, en poco más de un año. Esto significa que el conjunto de Córdoba deberá venderlo en el transcurso de los siguientes dos mercados de pases, o renovar su vínculo para no irse libre con el pase en su poder. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que uno de los puntos que puede alejar al futbolista de River, es que es muy probable, todavía no está definido, que Talleres juegue la próxima edición de la Copa de Libertadores. Es verdad, River también hay muchas posibilidades de que la juegue, porque en definitiva, lo más probable es que uno de los dos gane el torneo, y el otro termine clasificando por la tabla anual, que hace que otros tres conjuntos argentinos se metan en la próxima edición del máximo torneo continental. Está claro que por tener 26 años, seguramente Díaz quiera dar un salto en su carrera, y como se dice habitualmente en el fútbol, salvarse económicamente, porque únicamente ha estado en dos equipos, en Talleres de Agropecuario, y claramente la diferencia económica no la ha hecho aún. Aunque, como dije antes, también hay que tener en cuenta que los dirigentes de la T tienen como objetivo venderlo al fútbol del exterior, más precisamente a Europa, o en su defecto, a los Estados Unidos, que es el destino a donde la institución cordobesa ha transferido a sus últimos futbolistas, como son los casos de Tomás Pochettino, que fue vendido al Austin FC, actual club donde también se desempeña Sebastián Di Luzzi, y Franco Fragapane, que se fue a jugar al Minnesota United, equipo de la MLS, que es la Major League Soccer, la liga local de los Estados Unidos. Es por todo esto que una posible negociación entre ambos clubes no sería para nada fácil. Es verdad que si no llegan ofrecimientos del exterior, tarde o temprano el conjunto cordobés estaría un poco obligado a analizar ofertas del fútbol local, pero también eso depende de la presión que pueda meter el propio jugador. Cuando las negociaciones siempre se tornam difíciles, la presión y las ganas que tenga el futbolista de ponerse la camiseta de River sumado también a un posible llamado de Marcelo Gallardo para convencer a Díaz en cuestión, hacen que a lo mejor esto pueda inclinar la balanza y que el lateral izquierdo pueda llegar a convertirse en refuerzo de Rieger. Pero a fin de cuentas, siempre el millonario va a tener que poner un buen ofrecimiento sobre la mesa para tratar de convencer a los directivos de talleres, aunque, y como digo siempre en todos los videos en los cuales los futbolistas son requeridos por River y por el fútbol del exterior, si llega a aparecer un verdadero ofrecimiento de Europa, el más grande no tendrá nada que hacer. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema, claramente quizás no sea el mejor momento para hablar de que Díaz puede convertirse en refuerzo, teniendo en cuenta que el partido del próximo jueves es muy pero muy importante para ambos equipos. El que salga victorioso seguramente pueda obtener ese envión para convertirse quizás en el máximo candidato a ganar el título, mientras que el que salga derrotado seguramente tendrá que realizar un muy buen sprint final como para seguir teniendo chances de levantar la copa una vez finalice este actual certamen. Aún así, viendo las cualidades y las virtudes que tiene Díaz dentro del campo de juego, sobre todo en este último año, la realidad es que es un lateral muy pero muy parecido a lo que era Chilleri en Godoy Cruz. Ojalá que quizás no le cueste tanto la adaptación como le costó al lateral mendocino, pero aún así me parece que en caso de no poder ir a buscar refuerzos del fútbol del exterior, como claramente parece que va a suceder por la actualidad económica que tiene el país y eso afecta directamente a River, viendo las opciones que hay como marcadores de punta izquierda acá en Argentina, en Zodíaz claramente es de las mejores. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!